Ellos están felices, algunos de ellos ya la realizaron el año pasado porque esta invitación y este proyecto surge, como explicaba la profesora Moyano, desde la escuela hacia nosotras. Y entonces algunos ya hicieron la experiencia del año pasado y contagiaron las ganas de venir a los que no, a los nuevos o a los que el año pasado por otras razones no habían podido venir. Y bueno, es muy hermoso ver ese vínculo intergeneracional, ese primer temor de los adultos de estar a la altura de las preguntas de los chicos, porque saben que los chicos están muy preparados y bueno, después los ves interactuar y la tarde se pasa rapidísimo, enriquecidos mutuamente, tanto los chicos como los adultos. Imagino que es una experiencia que ambos disfrutan, ¿no? Los chicos tenían mucha ilusión de venir a la universidad, los adultos mayores también deben revivir, digamos, esa situación con sus nietos, tal vez. Es lo rico de este encuentro intergeneracional. Claro, sí, muchas de ellas son maestras jubiladas, algunas han sido directoras, pero también lo rico de esto es que mucha gente que no ha estado en contacto con la escuela a nivel laboral se suma porque comparten una actividad común que es la escritura de literatura. Y además enriquecimos el encuentro con narración por parte de una alumna del grupo de literatura que también va a narración oral en el PEAM y con una visita guiada a la biblioteca, que es un espacio que para los chicos es como un mundo mágico realmente, lo enorme y maravillosa que es nuestra biblioteca. Ellos lo conocen y se van encantados. Toda la experiencia que ya tuvimos el año pasado la replicamos porque fue muy exitosa. ¿Van a continuar estos encuentros? ¿El PEAM va a ir a la escuela? ¿O se van a invitar a otras escuelas a participar de una actividad semejante? Claro, hoy justamente estuvimos hablando con algunas profes del nivel secundario que querían participar del Palabra Sarna y el Palabra Sarna es nuestro concurso infantil de cuentos y hipoesías para el nivel primario. Entonces estuvimos coordinando para hacer una actividad similar a esta, quizá también en la universidad, con chicos del primer año del secundario porque nos enriquecemos mutuamente y además no queremos desmotivarlos. Justamente lo que nosotros queremos es motivar a los escritores, a los lectores y buscando distintas alternativas, el Palabra Sarna es una, pero esta instancia u otras nuevas que puedan venir siempre se nos ocurre alguna y hay mucho interés de parte de las docentes como nuestros de articular.